Venga, si yo te doy esto Tú dices Tú dices Eso... Espera, te voy a poner aquí un x-1 Para que te resulte más fácil Primero Tú dices ¿Eso qué funciona? Yo te digo una hipérbola No, no tiene la forma que tú me has explicado Te digo, sí Si tú divides Sí tiene esa forma ¿Cómo se dividen dos polinomios de grado 1? Muy fácil Tú empiezas a dividir x entre x Que te da 1 Y va el 1 aquí ¿Vale? ¿Ahora qué hace? ¿Qué hace cuando hace una división normal? Tú tienes que dividir Yo qué sé 7 entre 2 Tú divides, cabe a 3 Y hace, multiplica esto por esto Y lo resta aquí, ¿no? Pues yo hago lo mismo Multiplico esto por esto Yo te pongo el paso por paso aquí abajo Y lo resta aquí Y lo resta aquí Restarlo sería cambiar el signo Y sumarlo Esto sería 4 ¿Vale? Bueno Pues esto se puede expresar de la siguiente manera Usando esta fórmula Que no sé si la sabe o no Pero Dividiendo partido divisor Igual a cociente Más resto partido divisor Entonces me queda Dividiendo partido divisor Igual a Cociente Que es 1 Más el resto Que es 4 Partido divisor Que es x-1 ¿Vale? Entonces ya te queda La hipérbola Que hemos visto de toda la vida Cociente 1 Resto 4 Divisor x-1 ¿Qué? Hemos de 2 o 3 Para que le coja tranquilla Pero vamos El proceso es este Convertir una hipérbola De esta forma En esta forma Que de esta forma Ya sabemos lo que tenemos que hacer Es muy fácil La cinta otra vertical es 1 Y la horizontal también es 1 Y sale del tío